Una luz en tu vida, con el Padre José Antonio Medina. Queridos amigos y hermanos, en el contexto del conflicto armado en Ucrania y en Oriente Próximo, el Santo Padre Francisco, al finalizar el momento de oración Pachem in Terris, en la Basílica de San Pedro, el 27 de octubre de 2023, realizó la siguiente oración a María Santísima, implorando la paz. Les propongo que recemos juntos algunos de sus fragmentos. María, míranos. Estamos aquí ante ti. Tú eres madre, conoce nuestros cansancios y nuestras heridas. Tú, reina de la paz, sufres con nosotros y por nosotros, al ver a tantos de tus hijos abatidos por los conflictos, conflictos, angustiados por las guerras que desgarran el mundo. Esta es una hora de oscuridad, madre. Y en esta hora de oscuridad nos sumergimos en tus ojos luminosos y nos confiamos a tu corazón, que es sensible a nuestros problemas y que tampoco estuvo exento de inquietudes y temores. Pero madre, tú en las pruebas fuiste valiente, fuiste audaz, confiaste en Dios y respondiste a la preocupación con la solicitud, al miedo con el amor, a la angustia con la donación. Madre, en los momentos decisivos no retrocediste, sino que tomaste la iniciativa. Ahora, madre, toma una vez más la iniciativa. Tómala en favor nuestro, en estos tiempos azotados por los conflictos y desbastados por las armas. Vuelve tus ojos misericordiosos a la familia humana que ha extraviado el camino de la paz, que ha preferido Caín a Abel y que perdiendo el sentido de la fraternidad, no recupera el calor del hogar. Intercede por nuestro mundo en peligro y en confusión. Enseñanos a acoger y a cuidar la vida, toda vida humana, y a repudiar la locura de la guerra que siembra muerte y elimina el futuro. María, muchas veces tú has venido a nuestro encuentro, pidiéndonos oración y penitencia. Nosotros, sin embargo, ocupados en nuestros asuntos y distraídos por tantos intereses mundanos, hemos permanecido sordos a tus llamadas. Pero tú, que nos amas, no te cansas de nosotros. Madre, haz que volvamos a poner a Dios en el centro. El pueblo fiel te llama aurora de la salvación. Madre, abre resquicios de luz en la noche de los conflictos. Tú, morada del Espíritu Santo, inspira caminos de paz a los responsables de las naciones. Tú, Señora de todos los pueblos, reconcilia a tus hijos, seducidos por el mal, cegados por el poder y el odio. Tú, que tienes compasión de todos, enséñanos a hacernos cargo de los demás. Tú, que revelas la ternura del Señor, haznos testigos de su consolación. Madre, tú, Reina de la Paz, derrama en los corazones la armonía de Dios. Amén. Hasta aquí llegamos por hoy. Será hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios te bendiga y la Virgen Santa te proteja. Amén. Una luz en tu vida con el Padre José Antonio Medina Amén.